Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Solidaridad, en la reunión por el 19º aniversario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, afirmó que su gobierno será el aliado que los sindicalizados requieren. Los más de 200 trabajadores reunidos para el festejo aseguraron al candidato, en voz de su líder, José Asunción Albornoz, que durante su administración trabajarán a su lado para cumplir los compromisos de los servicios públicos, que es rendir cuentas claras a todos y a cada uno de los ciudadanos solidarenses. Mauricio Góngora agradeció el apoyo y la confianza demostrados y señaló que para lograr sus objetivos los próximos tres años de gobierno es necesario contar con el trabajo y la capacidad de los trabajadores sindicalizados del Honorable Ayuntamiento. Son 19 años de los que ustedes han sido parte fundamental de lo que hoy es solidaridad, pero de lo que hasta hoy tenemos y de lo que nos falta, seguirán siendo ustedes esa parte fundamental de seguir construyendo a solidaridad como lo queremos. Así como ustedes, así los que hoy me han dicho, yo te conozco, me acuerdo ahorita que les iba saludando cuando tú estabas en la tesorería, cuando hicimos esto. Así, cuando yo he ido a visitar todas las calles que hemos recorrido desde el primer día que se nos permitió salir a la calle. Hemos recorrido calles en los fraccionamientos, en las colonias. Mauricio Góngora dijo que para cumplir este objetivo dará las herramientas necesarias que ayuden a su labor diaria y ofreció ante todo su apoyo como amigo para fortalecer la operatividad de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento y así realicen con mayor facilidad sus funciones, lo cual se traducirá en un mejor servicio para todos los ciudadanos. Para Notivision, Lourdes Mata.